Música Bueno, hoy estamos un poco... Bueno, estoy yo un poco de mala leche Las mañanas son un momento crítico Sobre todo para mí Porque tardas mucho en desmontarlo todo En hacer la comida Vestirte, ponerlo todo en sus alforjas Y además ahora empieza a apretar el calor Así que todo se vuelve todavía más tedioso Más largo y más desagradable Encima nos vamos a comer una subidita De mil demonios Hace calor Esta noche hemos pasado una noche fantástica Con un montón de perros alrededor de la tienda Así que tampoco hemos dormido muy bien Y nada Lo bueno es que el señor alemán este es muy majo Es un amor Nos ha vuelto a dar agua Nos ha ofrecido una ducha Pero ya nos habíamos duchado Ah sí, las bambas también Están todas mojadas Tanto estas como las que llevo puestas Están mojadas Un inciso Están mojadas porque se intentó lavar con agua con gas No, agua con gas Con agua con gas Ya está, no hace falta decir nada más No fue por eso Fue porque se me... Mucho que te intentaron mojadas con agua con gas No que te lo hicieras Es porque me fui a duchar Y se me olvidó ponerme las chancras Me duché con las bambas Entonces, ¿qué pasó? Porque se mojaron ¿Qué quiere? Cuidado que la toma contigo, eh Cuidado que la toma contigo Empieza el nuevo día en Albania ¿Empezamos el día? ¡Ah! Horrible, eh El calor Y la subida Bienvenidos a esta nueva sección que inauguramos hoy Que se llama Carreteras de Albania Si piensas que en tu ciudad hay malas carreteras O que hay algún pequeño bache Vente a Albania Y juzga a tú mismo Esto es una carretera asfaltada En Albania Creo que realmente Lo dejaron así a puesta Sí, lo dejaron así a puesta Para cuando veniéramos nosotros, ¿verdad? No, porque dijeron A ver Una carretera asfaltada bien Tampoco nos vamos a gastar el dinero Sí Pero habrá que asfaltar un poquito esto Para que no se embarre cuando llueve Vamos, una ñapa Hicieron una ñapa Hicieron una ñapa, sí Lo bueno de todo esto es que el MAPSMI Está puesto en modo coche O sea que se supone que esta carretera Por la que nos lleva el MAPSMI Es apta para coches Lo cual tú podrías decir Bueno, entonces significa que está asfaltada Está bien Es cómoda Es rápida ¿No? Pues esto es lo que te encuentras Así que mucho ojo con MAPSMI En Albania, chicos Mucho ojo Bueno, pues las cosas de la vida Estábamos buscando sitio para acampar En este sitio Y de repente nos ha parado un señor Con un tractor Y nos ha dicho Que para qué estamos buscando sitio para acampar Que nos vayamos a su casa a dormir Y que nos encontramos aquí En este bar café En una hora Y eso es lo que vamos a hacer Me voy a tomar aquí ahora Un Bravo Peach Que me ha dicho la señora Que es sin gas Melocotón Supongo que se da zumo Oscar un café Que no sea por café que no sea Voy a tope con los cafés Y nada Y en una hora nos encontramos con este señor Que nos ha dicho Que además es policía también Qué curioso Y ha venido el hombre con el tractor ¿De dónde voy a ir? No, a mi casa Es que yo le he visto Yo le he visto cara de buena gente Desde el primer momento De buena cara Y es que es muy fuerte Porque no es la primera vez que nos pasa Nos pasó también ayer Lo que pasa es que ayer Preferimos acampar libre Sí Pero que cualquier persona A veces sin ni siquiera preguntar Te dicen ¿Dónde vas? ¿Te puedo ayudar? Y sí O te dicen que duermas en su parcela O te invitan directamente a su casa Es una cosa Pues así ha sido Ahora A ver cómo nos entendemos con este hombre Porque creo que no tiene ni papa de inglés Nos vamos a quedar aquí A trabajar A acabar un vídeo Que tenemos que terminar Para mañana Y encima Tenemos una conexión aquí De casi 4 megas Que con 4 megas Puedes subir el vídeo A lo mejor en unas 2 horas Y una cosa que no sabíais Además de Albania Es que aquí el café Es súper barato Cuesta 50 lakes ¿Ves? Esto es el café 50 lakes Que son como al cambio Entre 30 y 40 céntimos 35-40 céntimos Pero además No solo es tan barato Que además está buenísimo Sino que encima te regalan Con todos los cafés Te regalan Una botella entera De medio litro De agua mineral natural Gratis Regalada Puntualización con todos los cafés No con Algonaz No con todos Con todos los cafés En cualquier bar Bueno Pues nada A currar Café No, no, ya está No, gracias No problema Albania Albania Grecia Atenas Ah, Joanina Joanina No sé Pula Sí, sí, sí Pá, 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 pá Memalíaj Memalíaj Tepelena 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 Arriba o...? Tepelena No... No problem! Tepelena Tepelena ¿Tu esposa? Su mujer habla italiano Ah, ok, ok ¿Tú tienes...? ¿Bira? ¡No! ¡Perfecto! ¡Raki! ¡Ah, ha tomado Raki! ¡Es fuerte! ¡No, no, no! ¡Fuck! ¡El, el! ¡Raki! ¡Raki! ¡Qué bueno! ¡Nos entendemos! ¡Mira que no hablamos nada! Absolutamente Pero ya más o menos como te vas quedando con las palabras y eso ¡Es Raki! ¡Es Raki! ¿Dónde estás? ¡Barcelona! ¡Barcelona! ¡Qué bonita! ¡Venga! ¡Venga! ¡Para mitad mitad! ¡Es muy fuerte! ¿Todo de golpe? ¡Mir, mir! ¡Este no está tan fuerte! ¡No problem! ¡No problem! ¡No problem! ¡No problem! ¿De qué? ¿Raki? ¿De qué planta? ¿Raki? ¡Es muy difícil! ¡Hm! ¡Mmm! 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 Frutis. Ah, es fruta. Esto es una fruta. Cúmula. 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 Esto es cúmula. Pues no le pagas a esto. No le pagas. Es casero. Tú lo has... Mucho tiempo. Mucho tiempo. Un año. Un año. Para la dulzura. No te gustas súper en el cartucho. Y en tu amor. Qué lindo. Un año para hacerlo. Bueno, vamos allá. Mmm. Como una golosina. Está buenísimo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo expresan? ¿Cómo expresan? ¿Cómo expresan? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Rechel. 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 Composto. Es muy bueno. Es como... Gracias. Es como mermelade. Como mermelada. Sí, mermelada. Sí, mermelada. Sí, mermelada. Está muy bueno. ¿Cómo hemos acabado en esta situación? Por favor, ¿me lo puedes decir? Pues porque ha parado un señor con un tractor que no era amarillo y era rojo. No es el tipo. No es el tipo. Porque lo fácil sería decir que era un tractor amarillo, pero no era amarillo. No es el tipo de tractor amarillo de la canción. Es otro. No es otro. Bueno, ¿y qué ha pasado? Porque nos han invitado a cenar. Nos han dicho que nos podemos quedar en su casa dos meses si queremos. A mí me han hinchado a rakis. La rakis, la bebida típica, como si fuera un vodka o algo así. Es como un agua ardiente. Es como un orujo. Un orujo. Sí, muy fuerte. A mí me han hinchado a rakis y a cerveza. Y luego me he ido con el señor del tractor. Que no me acuerdo como se llama. Me he ido con él a un mini market donde he estado hablando en albanés. Bueno, ellos hablando en albanés. Y yo hablando como podía en italiano con la gente del pueblo. Y ella pues mientras ha estado aquí con la familia. Pues qué sueño tengo, eh. La cosa se está peorando por momento, eh. Se está ligando. Total, que nos han invitado a que nos quedemos dos meses. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos dos meses? No, hombre, no, dos meses. No, ni idea. ¿O no puedo mañana? No, mañana. Es que si... Esta gente es muy hospitalaria. Todos los albaneses son súper hospitalarios. Es una pasada. Que yo por mí me estaría un año en cada casa. ¿Cómo vas a hacer esto? Hombre, por Dios. Entonces no avanzaría. En fin. En fin. Ya está. Lo dicho ya está dicho. Y lo hecho está hecho. Y de lo dicho al hecho hay un trecho. Pero te digo una cosa. Aquí se acaba un nuevo día de vivir en ruta en el qué. Estábamos en la montaña. Y si acordáis la noche anterior. Nos estaban intentando atacar a un perro salvaje. Y hoy, fíjate por dónde estamos en la casa de una familia albana. Donde no hay perro. Donde no hay perro. Y no han dado de cenar. Y han sido muy amables y gentiles con nosotros. Gentiles. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Suficiente por hoy. Continúa la aventura de nuestro canal de Vivir. Nos rota lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde. Y a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!